y les doy bienvenida a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo hacer unas ricas panquecas de avena que quedan divinas si me siguen desde hace tiempo sabrán que hace tiempo hice unas con solo tres ingredientes que quedaron muy buenas por cierto pero éstas las voy a hacer un poquito más cargadas igual de saludables y mucho más divinas vamos ya a ver este vídeo vamos a utilizar para esta receta dos bananas un huevo dos cucharadas de azúcar orgánica o el azúcar de su preferencia o cualquier edulcorante que ustedes tengan una cucharada de mantequilla de maní una cucharadita de canela en polvo 150 gramos de harina de avena almendras y nueces troceadas al gusto lo primero que vamos a hacer es quitar la piel a las bananas y las vamos a aplastar con un tenedor de esta manera hasta formar un puré agregamos el huevo y las dos cucharadas de azúcar o como les dije anteriormente cualquier endulzante que ustedes tengan o el de su preferencia revolvemos hasta incorporar y luego de esto vamos a agregar la harina de avena si no tienen harina de avena pueden hacer como hice yo que lo que hice fue licuar los 150 gramos de avena normal agregamos la mantequilla de maní seguimos incorporando agregamos las almendras que las cortamos así chiquititas con un cuchillo y hacemos lo mismo con las luces y por último vamos a agregar la canela en polvo voy a sustituir la canela por esencia de vainilla también si ustedes ven que les queda un poquito espesa la mezcla le pueden agregar unas 2 o 3 cucharaditas de agua cosa que yo hice aquí pero se me olvidó grabarlo en el momento una vez tengamos lista la mezcla vamos a calentar una sartén y cuando esté bien caliente le vamos a agregar un poco de mantequilla allí vamos a colocar un poco de la mezcla tratando de dar la formita redondita a la panqueca si quieren agregarle un plus pueden hacer como hice yo acá que le agregue unos arándanos por encima también pueden agregarse los directamente a la mezcla esto lo vamos a dejar cocinar por lo menos 5 minutos por cada lado aquí les muestro otra que hice para mis hijos les agregué unos trocitos de chocolate pueden agregar esto pueden agregar algún otro tipo de fruta esto es a gusto de cada quien y ya tenemos listas las panquecas y ya tenemos listas las panquecas les muestro acá como quedaron esta es la de arándanos y esta de chocolate como toque final y decoración también yo agregué mermelada de fruta agregue unos trozos de fresa por encima unos arándanos y como decoración final unas almendras con trocitos de nueces alrededor y listo ya están listas nuestras ricas y saludables panquecas de verdad les recomiendo que preparen estas panquecas porque quedan mundiales y son muy saludables si les gustó el vídeo no olviden suscribirse a mi canal para poder seguir viendo estos videitos y también pueden compartirlo para que esté otras personas puedan ver les recuerdo también que me pueden seguir en mis redes sociales que se las dejo aquí mismo al lado al final del vídeo y abajo en la descripción en instagram me consiguen como el y fernández en vez de una al principio comienza con un número 3 y en facebook tengo una página en la que me consiguen como el y fernández nos vemos pronto en un próximo vídeo y